¿Cuál es el proceso de paz con la FARC? De que en este momento no se va a dar. Sí, por ahí el señor presidente ha dicho que, por ejemplo, iba a incrementar los tributos del Estado, pero me parece una cuestión absurda si no se firmaba la paz. Esa es una forma de presionar psicológicamente a todos nuestros habitantes de Colombia. ¿Es un convenio con la guerrilla para que haya un acuerdo entre ellos dos? ¿Triguen armas o a ver cómo se cuadra la situación para que no siga tantas muertes en el país? De acuerdo a las últimas noticias, yo creo que sí. Creo que sí está cerca. La verdad, la paz la da Jesucristo. Eso lo tenemos pleno, con un fundamento claro, conciso. El hombre nunca la va a dar. Eso no se va a alcanzar porque hay mucha demagogia, hay muchos criterios humanos que la verdad que no conducen a ninguna solución política, ni social, ni democrática, ni económica. Mientras no tengamos la paz de Dios y el desentendimiento de espíritu y la sabiduría como se la dio Dios a Salomón, desde entonces el mundo cambiará. Honestamente creo que no. ¿Por qué a él le parece eso? El nivel de inseguridad, las condiciones económicas, son los principales elementos que yo observo o siento, que no están dados para darse un proceso de paz. No muy cerca, pero sí es posible que se consiga siempre y cuando se hagan las cosas como se están haciendo, para que tengamos algo bueno en el país. Sí, la verdad, por primera vez en mucho tiempo he visto que la paz está a punto de firmarse en nuestro país. ¡Gracias!